Bueno, el sábado nos reunimos a las federaciones de Rosario, Santa Fe, Vera, Agrupación Santa Fe y Reconquista. El tema de tratar fue el tema de Copa de Leche, que no nos alcanza en este momento. Después tratar de hablar con el municipio en qué nos puede ayudar, ¿no es cierto?, trabajar con la Secretaría de Educación en lo que corresponde al municipio y nosotros como cooperador. Por capacitarnos como cooperador y poder brindarle al cooperador las ayudas que necesitan y que nos consulte todo tipo de... que se sea relacionado a la escuela, ¿no? Hoy por hoy las federaciones nos unimos todas para tratar de ayudar en las escuelas y que los chicos tengan sus herramientas, ¿no es cierto?, para poder seguir porque estamos viendo que hay muchos chicos que dejan las escuelas, terminan su séptimo grado, empiezan la secundaria y llegan a quinto año con un 50%, ¿no? Y tratar de tener las herramientas necesarias que podamos nosotros como cooperador brindarle. Eso fue y varios temas más. Actualmente en esto de la Copa de Leche, ¿qué es lo que están viendo? ¿Que no alcanza? Directamente no alcanza. Yo en diciembre me mandaron 5 pesos, que con eso hoy en el año 2019 tengo... Perdón, ¿esto de 5 pesos cómo es? Por chicos, 5 pesos por chicos. ¿Una factura? Una factura no me alcanza, porque un pan individual me sale 2 pesos con 50, saca la cuenta que hoy en una escuela tengo 330 chicos, donde tengo que comprar el gas, todo lo que sea, ¿no es cierto?, o el consumo para la leche de los chicos, y después de ahí tengo que mantener la cuenta del banco, porque me depositan, tampoco puedo sacar de la copa de leche para mantenerla en la cuenta, y tengo que sacar un 10% para limpieza. Así que hay veces que ponemos del bolsillo a los cooperadores porque no nos alcanza la copa de leche. A base de todo eso hacemos los beneficios para poder cubrir al proveedor, porque no llegamos, no llegamos, y yo te digo que ahora me preocupa a fin de mes cuando ir a cobrar y tener que ver lo que cobro para ver cómo pago a los proveedores que nos están brindando hoy el servicio. Y los días de paro que hay hay que devolver al ministerio los días que no se le da la copa de leche a los chicos. Encima hay que devolver. Hay que devolverle, sí, no podemos ocupar. Así que vos fijate, yo que soy la tesorera de 12 escuelas, me rompo un poquito la cabeza sacando el número con la directora, ¿no? Porque el cooperador tiene que trabajar con la directora, y la directora tiene que trabajar con el cooperador. Para eso estamos, ¿no es cierto?, y cumplir el rol del cooperador hasta donde la ley nos dice que tenemos que cumplir nosotros como cooperador. Bueno, ¿y qué van a hacer ahora? ¿El reclamo? Y el reclamo va a ser mandar al ministerio. Bueno, yo ya entregué una carta ese día que vino la ministra en Avellaneda que nos dé una cita en Santa Fe y poder decirle todo lo que nos está pasando. Vamos, si los cooperadores están preocupados por el tema que no nos alcanza el dinero para los chicos. Y hoy por hoy sabemos que los chicos van con la copa que se le da en la escuela, con el plato de comida que comen, y hay chicos que hasta el otro día no comen. Hay familias preocupadas que no pueden mandar a los chicos a la escuela, tampoco tienen los útiles necesarios. Y nosotros vamos a tratar de ayudar en lo que podamos, ¿no es cierto?